¡Hola! ¡Muy buenos días! Resumen del día 26 de la guerra entre Ucrania y Rusia. En Kiev continúan los bombardeos y las unidades rusas no parecen que quieran seguir avanzando por lo menos de momento. Así que están pasando de rodear completamente la capital y se van a centrar en destruirla hasta que capitulen sus defensores. En Mariupol también los bombardeos siguen. Y si ayer te dije que el 70% de la ciudad estaba destruida, hoy he leído en algunos medios que suben la cifra hasta el 90%. No sé si es una apuesta entre los periódicos a ver quién da más, o es que esta noche los rusos se han puesto tolocos. Pero lo que sí que es cierto es que la mayoría de los edificios están reventados y de esta ciudad ya han huido 200.000 personas. Y aún a día de hoy aguantan 300.000 civiles en condiciones infrahumanas. De hecho aquí puedes ver un mapa de la ciudad y sus edificios destruidos. Ucrania ha recordado que habían encontrado en su país grandes cantidades de óxido de litio y que habían hecho un pacto con Europa para crear minas y sacar esta materia a fuego. Tan necesaria para las baterías y todas las movidas de hacer todo eléctrico. Pero lo que pasa es que con esto de la guerra, pues blas de lezo. Se calcula que iban a sacar una media tonelada de litio al año. Y si cada coche eléctrico necesita unos 4 kilogramos de esta materia, pues a tomar por saco 125.000 coches. Bajo la excusa de que Europa se encuentra en peligro y que Rusia es una amenaza directa y a largo plazo, la Unión Europea ha creado un ejército común. Bueno, en realidad solo van a ser 5.000 soldados de acción rápida para futuras crisis. Estarán operativas dentro de tres años, y como siempre pasa en Europa, para desplegarse deberán contar con la unanimidad de todos los miembros. Lo que es lo mismo, vamos, que no van a hacer nada. Rusia ha dicho que está dispuesta a canjear 500 prisioneros con Ucrania. Un paso bastante importante, ya que de momento estos países solo habían hecho un trueque de estas características, que fue el de nueve soldados rusos por el alcalde de la ciudad de Melitopol. Biden se ha quejado a India, que no ha mostrado todavía su postura contra Rusia claramente. Encima la muy tunante no ha condenado la invasión a Ucrania, pero vamos a ver India, pero qué pasa. Japón ha abandonado las negociaciones de paz con Rusia. Y es que estos países, no sé si lo sabes, tienen disputadas cuatro islas en el archipiélago de Kuriles, una zona que invadieron los soviéticos a los japos en la Segunda Guerra Mundial. De todas maneras, si tengo tiempo algún día, te hago un vídeo explicándote esta movida. Una corte rusa ha declarado a meta organización extremista, ¿eh? A la par que el Estado Islámico, mayormente por lo que te conté hace unos días, de que la plataforma estaba dejando hacer llevamientos por la muerte de los soldados y gobierno ruso. Así que han bloqueado sus webs y aplicaciones, menos la de WhatsApp. Y la verdad es que poco más que contarte, así que nos vemos mañana y en un rato te explico lo que está pasando con el Sahara. ¡Hasta luego, locopixas!